Nos acompaña Fátima Silva para hablar de algunas cuestiones legales, de algunos fallos que se dan en algunas provincias de nuestro país. Fátima, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya nos vamos con estos tres fallos cortitos. A la provincia de Córdoba. Arrancamos por Córdoba. Vamos por Córdoba, un fallo por violencia de género. Correcto. Una pareja se separa. Sí. Hace los convenios de división de bienes, como se hace habitualmente, después que las parejas se separan. Sí. 2017. 2021, 2021, ellas se presentan a la justicia diciendo que había firmado ese convenio de bienes, no era libre ni voluntario porque ella sufría violencia de género. Transcurre todo el proceso donde ella intenta probar que sufrió violencia de género, sale la sentencia ahora. ¿Qué dice Córdoba? Mirá que Córdoba en derecho siempre va en punta. A ver. Dice que ese acuerdo fue nulo. Dice que fue nulo porque ella pudo probar que sufría violencia de género anterior a... O sea, ese acuerdo estaba condicionado que ella, por supuesto, estaba pasando por una situación traumática de violencia de género por parte de su pareja. Entonces, consideran que lo que ella decía, que no fue libre ni voluntaria, la firma es real y se lo anularon. Porque una división es un contrato y el contrato debe ser voluntario y debe ser libre en su firma. Así que, ojo con esto. Cada vez que haya una división de bienes ahora, tenemos que tener otro elemento en cuenta. Claro, es un precedente para también analizar si una persona, bueno, ha actuado bajo presión, bajo una situación de violencia y cómo era el contexto de esa pareja también. Atención con este fallo, es importante. Va a haber que revisar si hay algún antecedente que pueda invocar a posteriori, porque fíjate que firmó en el 17 y lo invocó en el 21. Claro. Bueno, ahora nos vamos a otra provincia. Nos vamos a misiones. Con también un fallo que es inédito. Jueza de familia. Sí. Un papá le pide a la jueza de familia que quiere llevar a sus tres hijos al cumpleaños de 15 de una prima. Fiesta familiar. Claro. Los quiere llevar. Claro. La mamá se opone. Se opone. Los padres estaban separados, por supuesto. Estaban separados. Y ya venían con un conflicto alto de oposiciones y demás. ¿Qué hace la jueza de familia? Dice, van a ir los tres chicos con el papá a la fiesta y si es necesario con la fuerza pública, orden un allanamiento para ir a buscar a los chicos a la casa de la madre para que vayan a la fiesta. Y te digo la conclusión de por qué da eso, porque es interesante saber cómo piensan de esa manera. Pero pará, en este conflicto que había, la mamá argumentaba algo que era lógico, digamos, una situación que ameritaba que el papá no se pudiese llevar a esos chicos o era simplemente una discusión de pareja familiar que a veces se da. La jueza dice que no había nada, ninguna razón para que ella pudiera oponerse, que los niños compartieran con el papá y toda la familia paterna. Dice, compartir momentos de esparcimiento con cualquiera de sus progenitores, como así también con la familia extensa, es vital en el desarrollo psicológico y social de cada niño. Muy bien, ahí como que puso el foco en los niños. Puso el foco en los niños. Tercer caso, nos vamos a Santiago del Estero. Una familia le dan a una niña de 15 días, una nena de 15 días para cuidadora. Viste que hay familias que son cuidadores, que no son adoptantes, son cuidadores. Son las que acompañan previa a la adopción. La resolución dice que tiene que estar exactamente tres meses. La justicia se la deja tres años. Calcular que tenía 15 días cuando llegó la nena a la casa. Claro, porque lo que suele pasar con este tipo de familias es que muchas veces hay un lazo que se va conformando en todo ese tiempo y esas familias solicitan la adopción definitiva permanente. Correcto. Esto es lo que pasó acá. En el 20-23 le dicen que la niña está en estado de adoptabilidad. Sí. Esta pareja se presenta para crecer a ellos, le dicen que no. En el 20-24 mandan a la policía y le sacan a la nena de la casa para dárselo a otra familia de adoptantes. Y no se entiende por qué le pueden decir que no si en realidad ellos eran la familia que tenía esta niña, no previa a la adopción y cumplían las condiciones. Invoca en un viejo artículo de la ley nuestra que dice que quien fue cuidador o que lo tuvo como cuidador no puede ser después el adoptante. ¿Por qué? Porque tienen siempre, en nuestro país siempre hubo un enorme temor a la venta de niños, al tráfico de niños, a que se paguen estas cuestiones de que por ahí puedas ponerte como cuidador para después llegar a la adopción. En realidad, en la mayoría de las familias este vínculo es sano, pero el temor está. Igual sería lógico que puedas ponerte en el lugar, digamos, de previo a una adopción y después encarinarte y que quieras la adopción. ¿Cuál es el problema para el chico? Bueno, pero nuestra ley no lo permite. Entonces, en el 2024 se la sacan y se la dan a la familia que elige la jueza como adoptante. Aparece un abogado, que lamento no tener el apellido porque me encantaría nombrarlo, que decide hacer un persalto, un derecho a la corte provincial de Santiago del Estero. Y la corte dice, señores, anulo el fallo que le habían dado a la familia nueva, digamos. Claro, exactamente. Corro a la jueza, pongo un juez nuevo que verifique que esta situación puede darse. Hay un fallo de corte de nación que invocan ahí, que dicen, ¿tres años es suficiente para que los vínculos sean gravosos entre niños y adultos? Y la niña no puede entender por qué la sacaron de... Doloroso para los padres y para los niños también. Y para los niños también. Así que no tenemos la resolución final. Esto pasó esta semana. Corrieron a la jueza, nombraron al juez nuevo y le entregaron el caso al juez nuevo para que lo evalúe. Esperamos, sinceramente, que pueda quedar con su familia cuidadora. Esperemos, por supuesto, porque sería muy feo para los sentimientos de la niña al niño y también para estos padres que quieren adoptar. Gracias, Fátima. Gracias.